¿Te acuerdas de nuestro primer beso? Sí, Roberto, sí. ¡Qué bonito! Tú me acompañaste hasta el portal porque estaba lloviendo y me rodeaste con tus brazos. Marina, ¿no fue así? Ah, no. Tú eres el del cine. No. ¿El del parque? No. ¿El de los probadores del corte inglés? Marina, nosotros nos dimos nuestro primer beso en el coche de mi padre. Ah, sí, 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 sí.